Hola amigas y amigos, ¿qué tal están? Hoy les traigo esta raíz que se llama gincet brasileño. Si no la conocen, pues tienen una gran importancia para el cabello y la piel. Esta planta ha sido utilizada como un tónico por los pueblos del Amazonas. También se usa para estimular el cuero cabelludo, para estimular el crecimiento del cabello, pero también se usa en el cuidado de la piel. Y entonces la piel que está estresada, que está opaca. Y hoy les traigo yo dos recetas. Una para cómo utilizar esta raíz para el pelo, para el cabello y otra para el cutis. Vamos a hacer dos mascarillas diferentes. También esta planta tradicionalmente se conoce como un poderoso afrodisiaco. De ella, como ustedes ven, se usan las raíces, se clasifican, se limpian, ¿verdad? Y se saca este polvo que se desbacteriza con vapor. Y es 100% natural, ¿verdad? Con un proceso que ellos hacen con vapor de agua, como decir, le quitan lo que es los microbios, ¿no? Es una calidad óptima, 100% natural. Si ustedes aún no la conocen, quizás, y no se dan cuenta, quizás la han visto en infusión. En infusión también la podéis conseguir, como ven aquí. Y también en cápsulas, porque como les digo, es un afrodisiaco. Esta raíz se puede encontrar también, ya les digo, como en cápsulas, las venden. Y como infusión, como té, de sus grandes beneficios que aporta a la salud, a la piel y al cabello. Entonces, les quiero decir que tiene vitamina A, vitamina B, minerales, tiene zinc, magnesio, hierro. Y es muy rica en antioxidantes. Entonces, es un aliado para luchar contra los signos de envejecimiento de la piel. Porque ya que es un calmante, ¿verdad? Y entonces, pues, la vamos a utilizar, ya verán cómo la preparo, para hacer una mascarilla para el cabello. Es muy fácil. Vamos a utilizar dos cucharadas de polvo de yunce. Como ven, yo no la he abierto porque quería hacerles el video. Y para hacerles, les mostrase a ustedes la receta. No tengo tijeras como esto. Van a ver qué fácil es preparar. Lo voy a cortar aquí porque está nuevo, no lo he utilizado. Y entonces, pues, verán qué fácil es. Vamos a utilizar dos cucharadas. Tenemos aquí, ya en cristal, mejor, ¿verdad? Recipiente, una y dos. Vamos a utilizar también, chicas, para hacer nuestra mascarilla. La primera va a ser la del cabello. Vamos a utilizar lo que es, como le decimos, la acacia. No sé si la conocen. Esto lo pueden conseguir en los herbolarios, en páginas de internet. Esta no da color, pero sí da brillo y fortalece el cabello. Y de esta voy a utilizar seis cucharadas. Esto es, como decimos, le decimos henna, pero es una planta, acacia. Voy a utilizar seis. Entonces, como veis, viene con guantecito, viene con instrucciones aquí, anteriormente, si no lo habéis visto. Y viene el paquete de acacia. Lo que dice neutro. Esta no da color. Entonces, de esta voy a utilizar seis cucharadas. Igual lo voy a abrir, porque esta va a ser la mascarilla para el crecimiento del cabello y para dar brillo, ¿verdad? Bueno, pues voy a coger, como les dije, seis cucharaditas de cacia, ¿verdad? Así, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿verdad? Con esto hacemos nuestra mezcla, nuestra mascarilla para dar brillo al cabello. ¿Qué vamos a utilizar? Pues agua. Un agua chica que sea, pues, lo mejor posible. Agua, a ver, que no, tratar de una manera que no tenga metales, que no tenga, no sé, comprarla, que la venden, ¿verdad? Vamos a utilizar en el agua, también le vamos a añadir un aceite. Chicas, como veis, remover, porque vamos a formar una mezcla, y esto lo vamos a poner en nuestro cabello, masajeando. Lo vamos a dejar por 30 minutos, porque no da colores en forma de mascarilla, ¿eh? Como les digo, es en forma de mascarilla. Ya saben que aquí está el vincen, la raíz y la acacia. Muchas personas me preguntan que dónde se compran los productos. Yo les digo siempre que también depende del país donde están, porque se puede conseguir en herbolarios, en páginas de internet, en Amazon. Y yo creo, me parece que Amazon, pues, se le puede hacer pedido, aunque estén en los Estados Unidos. Y yo, yo pienso, igual que Ebay, también. Y ahí, pues, venden en este tipo de hena, la pura, la acacia, de, vaya, pueden encontrar variedades. Y entonces, pues, buscarlo, chicas, y ya está. Como les he dicho, esta mascarilla va a ser para fortalecer el cabello, para darle brillo, para estimular el cuero cabelludo. Aquí, dos de ginset, seis de, de neutra, el agua, y vamos a echar unas goticas de aceite esencial, de, este, en este caso tengo de lavanda. Si tenéis otro, otro aceite esencial, es que este es muy bueno también para el cabello y demás. Le voy a echar unas goticas, porque este, este aceite da muy buen olor, bueno, a mí me gusta. Y entonces, pues, si tenéis otro por casa, chicas, igual, es. Tratar que le quede la, la mascarilla, así espesa, para que no, se quede compacta así en el, en el cuero cabelludo, dar masaje y después pasarlo por todo del ar, de medios a punta, todo, todo, que quede todo, y lo tienen 30 minutos. Si ustedes creen que le pueden echar un poquito más de agua, ya está. Esta es la mascarilla para el crecimiento. Entonces, vamos a la otra mascarilla que se utiliza para la cara, para el cutis. A ver, chicas, eh, como les he dicho, que sirve también el ginset para hacer máscaras para la cara, vamos a utilizar dos cucharadas del polvo del ginset. Pero más pequeñitas las cucharitas, ¿verdad? Así. Porque es para, para nuestra carita, y es, tiene que ser menos que para el cabello. Así. Vamos a utilizar, chicas, este, si tenéis por casa, esta harina de arroz. Y si no la tienen, pues el arroz se muele, se cuela, y, pues, obtienen una harina así, para que sirva igual para, para la cara. Muchas personas, como yo también lo utilizo, este, el agua de arroz, que es muy buena. Entonces, esto es el arroz. Es un, como ven, es muy fino, un polvo muy fino. Lo podéis hacer en casa. De esta vamos a utilizar cuatro cucharaditas. Si no tienes arroz, puedes utilizar avena o arcilla también. Estos son cuatro. Bueno, pues, miren, voy a utilizar así. Una, dos, tres y cuatro. Ya saben que es arroz, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer, es añadir agua. Porque, como les he dicho, es una mascarilla para el cutis, para la piel estresada, para la piel cansada, opaca. Porque también la piel se estresa, igual que el cabello. Entonces, voy a añadir agua, chicas. Y, vamos a unirlo todo. Porque esto, porque esto va a quedar como si fuera una, eso, una mezcla, una mascarilla. Ya verán como, y lo van a, se lo van a poner 25 minutos en la cara. Y, después, enjuagar con agua. Bien clarita, fría. A esta mezcla, chicas, se le va a añadir unas goticas de aceite de argán. Si no tenéis argán, pues, puede ser rosa, mosqueta, u otro aceite que tengan. En este caso, yo le voy a poner unas goticas de argán que lo tengo, que es muy bueno. Para la piel, para el cabello, y demás. Entonces, ya tenemos, esta mascarilla, para ponerla en la cara, chicas. Para que la piel, sea una piel radiante. Y, para quitar ese estrés que a veces tenemos, aunque ustedes no lo crean. Frotar así un poquito, muy suavecito, con movimientos circulares en la frente, en las mejillas. Porque esto, todo es un polvo muy suavecito. Y daño no les va a hacer para nada. Como ustedes ven, se lo ponen en la carita. Y hacen así. Y se lo dejan 20 o 25 minutos. Y ya está. Es una mascarilla. Entonces, chicas, yo les recomiendo que lo hacéis en casa. Buscar, es muy fácil, arroz. Ya saben, lo pueden moler, lo pueden comprar así. O, eh... Y después colarlo. Esto va a servir de foliante también. Pero es muy suavecito. No araña. Y como les he dicho, pues, la raíz del ginseng nos va a traer brillo. A nuestro, a nuestra piel, a nuestro cabello. Entonces, si les ha gustado, dejad los comentarios. Y, chicas, pues nada. Hasta mi próximo video. Que estés bien, eh. Adiós.